El Parque de la Ustedes El Parque de la Ustedes Son tantos años pagando en el tiempo Y te dijeron que no tenía nada Solo un infierno de resentimientos Si tú pudieras buscar en mi pecho Verían las aguas de un río que no corre Son tantas ganas de amarte este hombre Con esa furia de un águila en vuelo Águila Dile que esta noche estoy muy mal Que ya puede ser mi salvación Mi única esperanza de soñar Águila Dile que se asome por favor Que ya de mi gusto es el total Mi último pedazo de canción Suenen esos versos Que hoy me entrego todo Mágica guitarra No me dejes solo Mágica guitarra No me dejes solo Mágica guitarra Mágica guitarra Mágica guitarra Mágica guitarra Hoy me di cuenta del tiempo perdido Donde estaba que no había podido Contemplar unos ojos tan puros Hoy me estremezco al pensar que he vivido Doblemente tus años, los míos Puse toda mi fe en tu futuro Ay, deja que me emocione de nuevo Con los acordes de esta serenata Tú me llevaste a las puertas del cielo Cante en mariachi bien fuerte y que salga A iluminarme con esa sustura Ya le compré ropa nueva a mi alma Ven que yo siento que en cada mirada Que me alborota mi pipa y mi bruma Águila Dile que esta noche estoy muy mal Águila Que ella puede ser mi salvación Mi única esperanza de soñar Águila Dile que se asome por favor Que ella de mi mundo es el total Mi último pedazo de canción Suena en esos versos Que hoy me entrego un poco Mágica guitarra No me deje el solo Mágica guitarra No me deje el solo No me deje el solo Suena en esos versos Gracias para por ver el video ¡Suscríbete!